Para el viejo filósofo de Güemes, en el padre nuestro decimos danos hoy, significa que la lección es básica, la vida se vive en el presente, en el hoy y eso es hoy, un presente, un regalo que está hecho especialmente para ti y para mí. Recuerda que la vida siempre te da una segunda oportunidad, se llama hoy. Después de cuatro años de ayuno del mundial, hay partidos, entrenadores, jugadores, equipos, que con una desangelada actuación pasaron de la gloria al infierno. Otros que por un chispazo futbolístico, una generalidad deportiva, un elevado nivel de prodigioso trabajo de equipo, han cautivado a más de 700 millones de seres humanos, que haciendo las tareas a un lado, estamos pendientes de los partidos, con sus hazañas futbolísticas que pasarán a la historia. Para aquellos jugadores, equipos o entrenadores que han caído en un bacho emocional por una derrota, la talentosa Becky Krisny tiene la receta. Sigue tu camino a pesar del tropiezo futbolístico. Ingredientes, un manojo de valentía y ánimo para aceptar el fútbol tal cual es. Dos pedazos de responsabilidad para gozar la vida, gozar el fútbol sin quejas. Una pieza de esfuerzo, de actitud, de lucha y de superación. Una pizca de iniciativa, de decisión para caminar, para pedir apoyo y ayuda. Dos cucharadas de fe y esperanza, de confianza y en reconocimiento que lo bueno está por venir. Una tasa de gratitud, reconociendo todo lo que tienes y lo que se puede lograr y agradecerlo. Dos cubitos de actitud positiva, de acciones plasmadas, de alegría, de sentido de humor y deleite. Por eso el viejo filósofo de Güemes dice, todo tiempo pasado fue anterior.